Y estamos aquí, a Gratio y Osnado, los tíos y odios de Chuchivircas, ¡Voy más! ¡Zotlita, vaca! ¡Buenito! Vamos a cantar, vamos, 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 por el azul, ¡Jomice! Salsa y la hambre, préstame tu sombra Salsa y la hambre, préstame tu sombra Mientras, mientras, que picante hay calma, permanece en la cama Mientras, mientras, que picante hay calma, permanece en la cama Rigorito y Osirio Y así cantaremos estos bailos del recuerdo De día, de noche, siempre he venido a verte De día, de noche, siempre he venido a verte Mayutas, que cantas, tapotapuricuspa, que piñachos mismas Mayutas, que cantas, tapotapuricuspa, que piñachos mismas Vamos, vamos con energía, en el corazón Félix Cruz Xavi Ointensito De familia Cruz Cruz a los queridos Es bonito ¿Cómo dice? ¡Bailamos! Una linda dominita me ha robado el corazón Una linda dominita me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! Me ha robado el corazón ¡Ay, no sé, no sé qué hacer! ¡Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer! Cuscatuta, huepa o bote, huipas y chariquí Cuscatuta, huepa o bote, huipas y chariquí Ahora, vamos a Gladio Diosdado, Diosdío, 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 Diosdío Cuscatuta, huepa o bote, huipas y chariquí ¡Rico! Con canto Andino Internacional Vamos huepa o bote Por Chumbi, vieja, huipas ¡Ay, negra, ay, sofá, quien será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado ¡Ay, negra, ay, sofá, quien será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado ¡Rico! ¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! Por el equipo ¡Otahuasi! ¡Vamos, Lerita! ¡Ay, negra, ay, sofá, quien será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado ¡Ay, negra, ay, sofá, quien será tu dueño Más tarde, cuando yo me vaya de tu lado ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que si esmos! ¡Suscríbete al canal!